Sí, gracias, efectivamente. Tal como señala, también en las instituciones bancarias de esta ciudad de Santiago, las filas son bastante largas. Este es el panorama que se observan en las diferentes instituciones bancarias de Santiago. Lo mismo ocurre con los supermercados abarrotados de personas que tienen que hacer largas filas. Mientras esto ocurre, los centros de salud de la ciudad corazón sobrepasaron su capacidad. Tanto los médicos como el ayuntamiento están solicitando el aislamiento de Santiago. Bueno, la cuarentena directa, el ayudo de los pobres. Y no, que está jodiendo la cosa también. Porque no tiene ni un quiere, tiene que ser la calle obligada. En tanto que el Ministerio de Salud Pública rentó un centro privado, que todavía no ha sido concluido, en el sector Las Colinas, para atender casos del COVID-19. ¿Qué medidas importantes están tomando? ¿Para cuántas camas? Si es verdad que se van a traer todos los pacientes regionales o solamente para Santiago, ¿es importante que usted hable un poquito de eso, Mayor? No, es que no podemos ahora. Cuando la directora regional de salud se va a comunicar con ustedes, no se preocupen. Sí, pero ¿en qué tiempo, Mayor? Porque es importante eso. ¿Ya prepararon las noventas camas que ustedes trajeron? Todavía. ¿Todavía no estamos habilitados para nada? ¿Todavía no? ¿Todavía? ¿Todavía nada? Estamos trabajando en el coronario. Solamente no hay tiempo para eso. Muchas gracias. El 90% de los santiagueros sí estamos en cuarentena, que es el número uno. Y los casos que hay aquí, el 90% o el 95% no son de santiagueros. Es de extranjeros que vienen a hospitales de Santiago. O sea... Este lunes, el flujo de vehículos ha sido significativo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el hospedaje ya que fue intervenido por el ayuntamiento, que lo sometió a un proceso de desinfección, las actividades comerciales se desarrollan de manera normal este lunes. Las autoridades sanitarias están recomendando a la población a que si no tienen nada que hacer en las calles, a que se queden en casa para tratar de controlar el virus. Vuelvo con ustedes.